¿Qué es un ordenador? Desde hace poco tiempo, ha irrumpido en nuestra vida cotidiana una amplia clase de máquinas electrónicas, conocidas como ordenadores o computadoras. Continuamente, oímos hablar de calculadoras programables, microordenadores, ordenadores de gestión... Pero, ¿qué es un ordenador? Un ordenador es una máquina electrónica que se caracteriza por disponer de un programa almacenado fácilmente modificable. Con el fin de entender este concepto, vamos a comparar los ordenadores con otras máquinas que le resultarán mucho más familiares, las calculadoras de bolsillo. Seguro que ha manejado más de una vez una calculadora. Las calculadoras disponen de un teclado para introducir los datos e instrucciones. Suma, resta, multiplicación, división, tanto por ciento, etc. Una memoria que almacena datos y unos circuitos electrónicos internos que realizan las instrucciones y forman el procesador. Finalmente, una pequeña pantalla nos muestra la salida de los resultados obtenidos en cada momento. De forma similar a la calculadora, un ordenador dispone de un dispositivo de entrada de datos e instrucciones que es el teclado. También posee memoria en la cual almacena temporalmente datos e instrucciones y un procesador que ejecuta las instrucciones recibidas, igual que la calculadora utiliza una pantalla para la salida de resultados. En principio, no parecen existir grandes diferencias entre un ordenador y una calculadora de bolsillo. De hecho, puede utilizarse como si fuera una calculadora. Vamos a verlo con unos ejemplos. Empecemos encendiendo el ordenador. En la pantalla aparece un menú que nos ofrece diversas opciones. Nosotros seleccionaremos la opción Basic. Para ello, desplazamos el pequeño indicador de color rojo mediante las teclas marcadas con flechas hasta situarlo en la posición deseada. Después, pulsamos la tecla Return situada en la parte derecha del teclado. Y aparece inmediatamente un mensaje que termina con la frase OK. Con ella, el ordenador indica que está preparado para trabajar en Basic y espera nuestras órdenes. Escribamos nuestra primera instrucción. Print 8-2. Con ella indicamos al ordenador que reste dos unidades al número 8 e imprima el resultado en la pantalla. Print significa imprimir. Su finalidad es visualizar los datos y resultados de la pantalla. Después, deberemos pulsar de nuevo la tecla Return. Con ella, indicamos al ordenador que hemos terminado de introducir la sentencia y deseamos que la ejecute. En este ejemplo, la respuesta es 6. Con la instrucción Print, el ordenador se puede utilizar como calculadora escribiendo a continuación la expresión aritmética que se desee operar. Los signos utilizados en los cálculos son los convencionales para sumar, restar y dividir. Para multiplicar, se utiliza un asterisco en lugar del aspa. La potencia se representa mediante este otro símbolo. En la pantalla pedimos al ordenador que imprima el resultado de elevar 2 al cubo. La solución es 8. Por supuesto, no solamente pueden utilizarse números enteros. El ordenador también admite números decimales con la salvedad de utilizar un punto en lugar de la coma decimal. Para trabajar con números negativos, basta escribir los precedidos del signo menos. Los números menores que la unidad no necesitan el cero antes del punto decimal. El ordenador es una inteligente calculadora que lo sobreentiende. Cuando se trate de números muy grandes o muy pequeños, el ordenador utiliza una notación especial llamada notación exponencial. Observe el resultado de imprimir estas potencias. Están expresados en notación exponencial. La notación exponencial consta de tres elementos. Un número cualquiera llamado mantisa. La letra E, que significa exponente. Y un número positivo o negativo, pero siempre entero, llamado característica. El valor del número es igual a la mantisa multiplicada por 10 elevado a la característica. Recuerde que multiplicar un número por una potencia de 10 positiva equivale a multiplicarlo por la unidad seguida de tantos ceros como indica el exponente. En el ejemplo, cuatro ceros. Cuando el exponente de 10 es negativo, equivale a dividir el número por un 1 seguido de tantos ceros como indica el exponente. Los números escritos en BASIC, bien sean positivos o negativos, enteros, decimales o expresados en notación exponencial, se llaman constantes numéricas. La instrucción PRINT le permite realizar con el ordenador los mismos cálculos entre constantes numéricas que con una calculadora. Y si tanto se parecen, ¿cuál es la diferencia entre una calculadora y un ordenador? La diferencia fundamental es que el ordenador es programable mientras que las calculadoras de bolsillo no lo son. Un programa es una secuencia de instrucciones numeradas en orden creciente que el ordenador almacena en su memoria y puede ejecutar tantas veces como se le pida. Desgraciadamente, los ordenadores no entienden hoy por hoy lenguajes naturales como el español, el francés o el inglés. No es posible construir programas utilizando expresiones comunes como lee un dato o calcula la raíz cuadrada o dime el factorial de 20. Por el contrario, los programas han de escribirse en lenguajes artificiales especialmente diseñados para los ordenadores. Existe un gran número de lenguajes de ordenador como Pascal, Logo, Basic, Fortran, etc. Cada uno con sus propias características y con ventajas e inconvenientes para diversas aplicaciones. Casi todos estos lenguajes son similares al inglés por haber sido creados por personas de dicha lengua. En particular, este curso está basado en uno de los lenguajes más generalizados y sencillos de aprender y utilizar, el Basic. Basic son las siglas de una expresión inglesa que significa Código de Instrucciones Simbólicas de Uso General para Principiantes. Por ejemplo, este programa Basic está formado por cuatro instrucciones de dicho lenguaje numeradas en orden creciente. Se leen así 10 input A 20 input B 30 C igual A más B 40 print C De todas ellas, sólo nos resulta conocida la sentencia 40 que controla la impresión del resultado. Las demás son nuevas pero muy sencillas de entender. En las dos primeras instrucciones de este programa aparece la palabra inglesa input que significa entrada. la instrucción Basic input nos va a permitir introducir datos en el ordenador. Input indica al ordenador que lea un dato numérico que se introducirá por el teclado. Luego lo almacenará en su memoria en un área a la cual llamará con el nombre escrito a continuación en este caso A. La segunda línea del programa 20 input B es similar a la anterior. El ordenador almacenará el dato numérico introducido por el teclado en otra zona de memoria a la cual llamará B conservando por supuesto el primer dato almacenado en la zona A. La instrucción 30C igual A más B se llama asignación y sirve para calcular. Cuando se ejecute el ordenador buscará un hueco libre en su memoria al cual llamará C y almacenará en él el resultado de sumar los datos que hay en las zonas A y B. Por último la cuarta sentencia 40Print C instruye al ordenador para que imprima en la pantalla el valor almacenado en el área de memoria llamada C Las líneas de un programa deben ir numeradas de menor a mayor marcando el orden en el cual el ordenador las ejecutará A ese número se le llama número de secuencia Y ahora ¿qué pasa? Como vemos no pasa nada el ordenador ha entendido el programa y lo ha almacenado en su memoria Para ejecutar un programa es necesaria una nueva instrucción BASIC RUN RUN significa correr y sirve para que el programa se ejecute Al introducir RUN el ordenador comienza a ejecutar la primera instrucción del programa pidiendo un dato numérico para almacenar en la zona de memoria llamada A Escribimos por ejemplo 8 A continuación ejecuta la segunda sentencia en la cual pide otro dato numérico para almacenar en la zona llamada B Introducimos el número 10 Rápidamente siguiendo la tercera instrucción ha sumado el contenido de A y B que es 18 y lo asigna a la zona llamada C Luego pasa a la última sentencia que le indica imprimir el valor contenido en C Cada vez que reciba la orden RUN pedirá nuevos datos y calculará la suma imprimiendo el resultado correspondiente Con este programa podemos calcular la suma de dos números cualesquiera sin más que introducirlos desde el teclado Vamos a proponerle un ejercicio Se trata de escribir un programa BASIC que calcula la velocidad media de un automóvil La fórmula que mide la velocidad es el cociente entre el espacio recorrido por el vehículo y el tiempo que tarde en recorrerlo Trate de escribir el programa BASIC que calcula la velocidad leyendo por el teclado los datos de espacio y tiempo Vamos a ver una solución Como datos introduciremos dos números que indican el espacio recorrido y el tiempo empleado mediante sendas instrucciones input La sentencia 30 calcula la velocidad media asignando a la zona de memoria llamada V el resultado de dividir el espacio entre el tiempo Por último la instrucción print imprimirá el resultado en la pantalla Vamos a ejecutar el programa introduciendo los datos de este vehículo que recorre 300 metros en 20 segundos El ordenador calcula rápidamente la velocidad media del vehículo que en este caso es de 15 metros en cada segundo Observe que este programa utiliza tres zonas de memoria para almacenar temporalmente los datos y resultados y designa a dichas zonas con las letras E T y V Igualmente en el programa anterior se utilizaban otras tres zonas de memoria y se las llamaba con las letras A B y C En informática se utiliza el término variables para designar a estas zonas de memoria capaces de almacenar datos o resultados Usted puede utilizar tantas variables como necesite en sus programas BASIC Como las variables E T y V almacenan datos numéricos se denominan variables numéricas Sus contenidos pueden variar cada vez que ejecute el programa con RUN De ahí el nombre de variables Cuando se nombran las variables al escribir un programa el ordenador automáticamente las asigna el valor 0 Posteriormente usted puede darlas un nuevo valor desde el teclado mediante una instrucción input o asignándolas un número con la igualdad sin más que introducir algún cálculo en el programa Pero existen unas reglas específicas para nombrar las variables No nos sirve cualquier palabra Por ejemplo su ordenador admite palabras muy largas pero solamente los dos primeros son significativos para él Por tanto dos variables que tengan iguales las dos primeras letras son la misma para su ordenador y las va a confundir El nombre El nombre de una variable nunca puede contener una palabra reservada del lenguaje BASIC Ahora todavía desconoce muchas de ellas pero el ordenador no e interpretará que se le está enviando una orden que debe ejecutar Lo que sí está permitido es introducir números en el nombre de una variable pero nunca ocupando el primer lugar Los caracteres especiales están prohibidos El nombre de una variable no puede contener signos de puntuación Y ahora vamos a proponerle otro ejercicio Indique cuáles de estos nombres de variables numéricas son correctos o incorrectos y por qué Puede hacerlo de memoria o probar cuáles rechaza el ordenador por contener un error sintáctico Vamos a ver la solución El primero es incorrecto por dos motivos Contiene una palabra reservada del lenguaje BASIC ON Y además aparece en él un signo especial la igualdad Al ejecutarlo y meter un dato numérico el ordenador nos dice que hemos cometido un error sintáctico como ya sabíamos El segundo aunque suena divertido RUN RUN también es incorrecto RUN es un mandato BASIC y no puede formar parte del nombre de una variable El tercero sigue siendo incorrecto Comienza por un número y eso está prohibido En cambio el cuarto es un nombre de variable correcto Cumple todas las reglas requeridas por BASIC y el ordenador nos lo afirma Pero BASIC no solamente permite procesar números El ordenador también puede tratar palabras frases o textos completos leyéndolos desde el teclado y escribiendo los resultados por la pantalla Las frases en BASIC se denominan constantes de caracteres Cualquier secuencia de caracteres del alfabeto BASIC escrita entre comillas dobles aunque no tenga ningún significado es considerada por el ordenador como constante de caracteres La sentencia print imprimirá todo lo que usted escriba a continuación siempre que esté entre comillas dobles Están permitidos todos los elementos del alfabeto letras números caracteres especiales o espacios en blanco Para poder manejar constantes en BASIC son necesarias áreas de memoria en las cuales almacenarlas esto es variables variables Las variables que sirven para contener frases o constantes de caracteres se denominan variables de caracteres Estas variables se inscriben igual que las numéricas tienen tienen su misma gramática pero añadiendo al final el signo dólar Este signo hará que BASIC reconozca nuestro deseo de cargar estas variables con información alfabética es decir con constantes de caracteres Vamos a ver un ejemplo de programa que trabaja con cadenas de caracteres La sentencia 10 indica al ordenador que reserve un área de memoria a la que llamará N dólar El carácter dólar le indica que en ella almacenará una cadena La sentencia 20 genera otra área de memoria llamada P dólar a la cual asigna la cadena OLA Por último la sentencia 30 imprime las dos cadenas en orden consecutivo En este ejemplo utilizamos una sola instrucción print para imprimir más de una variable BASIC nos ofrece la posibilidad de imprimir varias variables bajo una única instrucción print sin más que separarlas por coma Al ejecutarlo el ordenador pide un dato que en este caso será una cadena de caracteres para almacenar en la variable N dólar Introducimos por ejemplo José Rápidamente el ordenador imprime el saludo Hola José Como ve este programa saluda a la persona cuyo nombre introduzca en la variable de cadena N dólar Y con este ejemplo terminamos la primera lección Practique con su ordenador los conceptos aprendidos antes de pasar a la lección siguiente de cadena para la lección de cadena de cadena en el ordenador